pues aquí el gran premio de corea para que gran premio se pase a forar a que gran premio de corea una curva no muy bien la adelanta vete se por el segundo el de hamilton la curva le pasa y se pone primero con el primero fernando son segundas que queda el circuito de de jon wang son segundas que queda el circuito de de jon wang primero fernando segundo hamilton tercero vete el cuarto gato primero fernando segundo hamilton tercero vete el cuarto gato ahora el de reese ahora mismo ocupas la primera posición la tercera vuelta tiene que trasferir la parada ahora va a trasferir la tercera posición va a adelantar la rosa ver Muy bien. Muy bien. Primero, Fernando. Segundo, Hamilton. Tercero, Button. Cuarto, Vettel. Lo ha adelantado Vettel a Rosberg. Es porque estaba cuarto. Ahora se le ha quitado la posición. Vettel. Se le ha quitado la posición. Ahora le quitamos de la posición a Vettel. Ahora el IRS. Voy a intentar ahora hacer la parada. Me está yendo muy rápido. Me quedo de tiempo a hacer la parada. Primero, Fernando. Segundo, Button. Tercero, Hamilton. Cuarto, Vettel. Ha entrado a hacer la parada. Más ha entrado a Luz de hacer la parada. Ahora, en la tercera vuelta. Ahora, el siguiente va a ser Fernando. Vamos a hacer la parada. Cinco con uno. Cinco segundos con uno. Solo un poco larga. Vamos a hacer la parada. 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 Faltan dos gotas para el final Primero Fernando Segundo batón Tercero Weber Cuarto Rosberg Estamos en la cuarta vuelta La siguiente cita será en el gran premio de la India En el circuito de Bhut Internacional En el país natal de Carticella Pues esto ya se va a acabar Va a ser la cuarta vuelta La siguiente va a ser la última Ahora el DRS Última vuelta La recuesta una vuelta y uno dos Estamos en la última vuelta Y esto se va a acabar Según avanza la carrera Esto se va a terminar ya Vamos a ver cómo están Primero batón Primero Fernando Segundo batón Tercero Hamilton Cuarto cuarto Weber Lo mostraré que estaba haciendo una buena carrera Y sacó la Weber en la cuarta posición Rápido a mí Rápido a mí Vamos a hacer la última vuelta Vamos a hacer la última vuelta falta. Y esto se termina ya. Quedan tres carreras para el final. Quedan tres carreras para terminar el mundial de Fórmula 1. Última curva. Última recta. Bandera de cuadros. Alderese y victoria de Fernando Alonso. Victorio de Fernando Alonso en el circuito de Corea. Segundo batón. Tercero Weber. Cuarto Hamilton. Hamilton que lo ha conseguido. Weber que lo ha conseguido adaptar a Hamilton. Quinto Rosberg. Sexto. Pérez. Séptimo. Vettel. Octavo. Diresta. Número Petrol. Ducional de Suárez. Massa. Ambrosio. Trujillo. Heifel. Schumacher. Kartikeyan. Sutil. Barrichello. Kovalainen. Kobayashi. Bohemi. Block. Maldonado. Y el último. Lucy. Bueno, gracias por ver el vídeo. El siguiente gran premio será en el circuito gran premio de la India. Y... Eso es lo que quiero decir. Y... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.